Muchas gracias, Joaquín. Gracias por la invitación. Siempre es un privilegio participar en estos eventos extraordinarios que organizan y sobre todo con estos testimonios que acabamos de escuchar. Trataré de puntualizar un poco en relación a lo que se refiere la medicina regenerativa y los riesgos que también o las implicaciones éticas que existen en la práctica de la misma, desde la charlatanería hasta la tentación de estar utilizando embriones para poder tomar células embrionarias que eventualmente pueden ser mucho más útiles, entre comillas, sin tomar en cuenta todos los derechos del embrión. Voy a compartir la pantalla, creo que ya está. Aquí está. Muy bien. Entonces aquí nada más lo vamos a ver. Así. Bueno, esta es la presentación realmente de un curso que sin duda, lástima no tiene uno siempre todo el tiempo para escucharlo, debió haber estado extraordinario, puesto que empieza con lo prioritario, que ahorita además vamos a repetir, porque eso es el objetivo primordial de todas estas cosas, la defensa del derecho del no nacido. Bueno, ¿cuándo comienza la existencia humana? Y bueno, allí está la pregunta, pero creo que esto está, o trataré de dejarlo lo mejor definido posible para que la gente no dude cuando esto se inicia. Si todos los seres humanos somos personas, pues por supuesto, el tema de la clonación con todas sus vicisitudes que tienen los niños a la carta, aquella novela de Aldous Hussley, donde decía, la verdad que programar, o que fue una idea que se tuvo en el país alemán, de formar puros seres humanos masculinos para poder tener un gran ejército para defender a la nación, pues la verdad que parece ya realmente situaciones extremas. Y lo de la medicina regenerativa, si nos ponemos a pensar o creemos que vamos a vivir eternamente, pues realmente eso no es una realidad, por lo menos por ahora y yo creo que por durante algún tiempo va a ser muy difícil. Sí podemos aspirar a alargar la esperanza de vida que, con los riesgos a los que estamos expuestos, ya vimos que en muchos países, como el nuestro, por ejemplo, en México, ahora con la pandemia del coronavirus, disminuimos la esperanza de vida, que ya habíamos logrado en promedio llevarla hasta 75.4 años, en promedio entre hombres y mujeres, las mujeres siempre con una mayor esperanza de vida, y hemos perdido cuatro años, entonces ahora es de 71.4. Cuesta muchísimo trabajo, porque implica muchísimas acciones, el tratar de lograr el incremento de la esperanza de vida, sobre todo de vida con calidad, y es tan fácil, con eventos como este que acabamos de vivir y que todavía no se termina, cómo se puede perder esos años de esperanza de vida, a pesar de todo lo que se ha trabajado e invertido. Para mí es un privilegio poder participar con gentes tan, tan distinguidas a nivel mundial, y realmente se los agradezco muchísimo, yo no tengo el nivel de todas estas personalidades que han participado y que es un gusto poderlas escuchar. Y bueno, quisiera primero centrarlos en mi México, esta es la torre de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que es la torre de rectoría, y que siempre nos da mucho orgullo por todo lo que la ciencia implica en nuestra universidad más importante del país, y una de las más importantes de Latinoamérica. Y precisamente mostrarles uno de los mosaicos que existen, que es el árbol de la vida de Montenegro, en donde nos da mucha inspiración para pensar dentro de este árbol tan frondoso, que puede tener diferentes frutos, cómo podemos encontrar la variabilidad que tenemos los individuos en este mundo que nos ha tocado vivir. Y pasando ya al tema, no es raro, y ustedes van a seguir encontrando, y hay que tener mucho cuidado, porque esto es una cuestión más bien comercial, que ya a todos se les quiere decir que tienen células madre. Hay que ver primero de qué madre, porque algunas de esas son células madre vegetales, que evidentemente no tienen un efecto, como se trata de explicar en los seres humanos. Algunas de ellas, bueno, pueden tener algunas características, pero no dejarse confundir ni creer que las células madre, si vienen en pastillas, si vienen en cremas o si vienen en otra presentación, son la mayoría, porque además, como ustedes ven, los costos en general son muy altos. Entonces, antes de utilizar cualquier tipo de medicamento, o solo medicamento, porque no son realmente medicamentos que estén aceptados como tales, sino suplementos nutricionales en algunos países, y por eso logran su registro, pues antes de estarse gastando miles y miles, pues hay que estar certeros de que realmente, primero, puedan servir de algo, y segundo, no vayan a dañar a la persona. Esta medicina regenerativa, basada básicamente en la terapia celular, pues ha venido a ser una revolución, porque, bueno, los hombres estamos todos siempre con la preocupación, y las mujeres, por supuesto, hablen global, conforme pasa la edad, pues como cualquier cosa, empiezan a fallar algunas partes de nuestro cuerpo, y empezamos a buscar la forma de poderla regenerar. ¿Por qué? Por esa capacidad de regeneración que existe en los animales inferiores, o como nuevas herramientas para el estudio, diagnóstico, tratamiento de enfermedades previamente intratables, porque, pues sí, como médicos o científicos, nunca se resigna uno a tener que ser vencido, o dejar que la enfermedad venza a los pacientes que uno trata, y pues se buscan muchos medios para lograr mejorar, pero siempre hay que tener en cuenta a través de qué métodos se van a tratar de lograr esa mejora en las personas. Entonces, hay que tener mucho cuidado y saber siempre, amén o aparte de todas las restricciones que debe de haber, pero que desafortunadamente no existen en todos los países, en cuanto a su comercialización y su uso. Hay un concepto que es muy claro, la célula troncal es capaz de autorrenovarse y diferenciarse, pero hay que tener en cuenta que la célula troncal por excelencia es el cigoto, y el cigoto es un ser humano, excepto cuando estamos hablando de un cigoto, hay cigotos animales, por supuesto. Entonces, desde ahí ya tenemos que ver que estamos hablando de que hay otro individuo que se está desarrollando y que tiene evidentemente sus derechos, y que resulta muy apetecible, porque como mucha gente dice, pues ni se ve hasta que no tenga cierta forma humana, no lo podemos considerar como humano, pues puede uno encontrar la cantidad de pretextos que uno quiera para poder descalificar el valor y la entidad que representa un cigoto desde el momento de la fecundación. Y de ahí para adelante, porque precisamente la fecundación humana y en los animales también es tan extraordinaria, que esto es un proceso que una vez que se inicia a través de esas dos células que se han ido perfeccionando, si contiene y si tiene todos los apoyos que se requieren, como es nutrición, abrigo, etcétera, o sea, no puede estar evidentemente un embarazo dado fuera de la matriz, hasta un cierto nivel, pues esto va a fracasar. Entonces, la naturaleza lo ha hecho tan perfectamente, y Dios es Señor, de que todo esto está ligado precisamente con otras responsabilidades en donde los individuos en formación van a poder lograr esa madurez y llegar al nacimiento. Es muy fácil querer atacar a estos pequeñines que aún no nacen, que están en la formación y que son indefensos, argumentando realmente palabras o motivos que no tienen ningún soporte, porque tenemos que pensar que todos nosotros que tenemos la fortuna de poder estar vivos, así empezamos. Todos fuimos zigoto y después fuimos creciendo como las diferentes etapas del feto, que por cierto, qué hermoso el video que pasaron en el intermedio, en donde explica muy claramente la maravilla de la naturaleza y de Dios nuestro Señor para ir logrando esa diferenciación, y que no porque al principio no parezca o no tenga esa forma todavía de humano, podemos descartarlo. Y no porque no pueda expresarse o defenderse, tampoco debemos de abusar, porque hay que recordar, y esto es lo que debiéramos recordar todos los días, que también vamos en un proceso progresivo de pérdida de la función y que también ya en la vejez vamos a necesitar, como necesita un feto al desarrollarse del apoyo de la sociedad y de las personas para poder llegar a un final feliz. Entonces, el decir es que este embrión en formación, pues no, pues sí, no pasa nada, lo podemos hacer de lo que querramos, pues entonces sería decir, pues si alguien quiere hacer algo conmigo ya, de lo que se necesite, porque ya tengo 70, 80 años, pues no pasa nada, porque ya también estoy en la etapa de declinación. La vida humana es desde el momento de la fecundación hasta el último suspiro. En el ser humano precisamente la gestación lleva un orden establecido. Toda la información se ha ido congregando en los dos gametos. Esta información se ha ido perfeccionando. En general, se va dejando nada más concentrada en una célula microscópica en donde de allí se tendrá que ir expresando. Y mucha información no se expresa ni de inmediato o a veces nunca. Y de allí lleva un orden establecido que primero será un cigoto, después una mórula, ya vieron como una mórulita en muchas células juntas, la gástrula cuando aparece la primera cavidad embrionaria, el embrión con sus tres láminas germinativas prioritarias, el ectodermo, el endodermo, el mesodermo, y después ya el feto y el producto a término. Todo este proceso lleva una sola dirección y es irreversible. Entonces, no podemos no aceptar o negar que esto ya es un ser humano que tiene la información, que precisamente por la congregación y la transmisión de esta información y el cruce en las células germinativas permite, no en todos los casos, porque es un proceso tan perfecto que evidentemente hay abortos, hay casos que se pierden desde los primeros días o se van perdiendo en el transcurso del embarazo, pero que es una pérdida natural porque es una selección natural que se hace en los individuos cuando se dan estas situaciones. Hay una proliferación, hay una diferenciación celular y hay una especialización. Es decir, las primeras células son las células que tienen más capacidad de diferenciarse en las diferentes células que hay en todo el organismo. Cuando antes de que empiece ya la diferenciación en las tres capas germinativas primordiales, pues esas células son totipotenciales, tienen toda la capacidad de diferenciación y resultan muy atractivas para ser utilizadas en el caso de poder generar implantes o trasplantes para ciertos órganos. El microambiente y la manera como las células van adquiriendo compromiso de estirpe y especialización con sus funciones. O sea, necesita aquel producto en desarrollo, aquel individuo que se está formando, todo un ambiente que se da precisamente en el endometrio del útero, de la matriz. Del útero, de la matriz es lo mismo, en la mujer. Y que yo les decía en muchas ocasiones que discutíamos los medicamentos antiimplantatorios, su validez desde todos puntos de vista. Dice, bueno, es que si ustedes dan un medicamento antiimplantatorio a una mujer, pues lo que están haciendo es quitarle la camita al embrión que se está empezando a desarrollar. Y evidentemente tan frágil, tan sensible, pues si no se pega, si no se une, pues no va a poder permanecer, no va a poder crecer, no va a poder diferenciarse. Hay diferentes genes que inducen esta especialización. Obviamente toda la información va contenida, y eso es lo más maravilloso, en los 23 cromosomas que vienen en uno de los gametos y los otros 23 en el gameto femenino, y que cuando se unen, reestablecen los 46 cromosomas ya de una célula normal, y en donde están concentrados, porque se pasaron precisamente un tiempo seleccionando, especializando y logrando tener la mayor representatividad desde el punto de vista genético para poder formar todas las células del organismo. Y esa especialización se da mediante productos como factores de crecimiento, como hormonas, como señalización celular. Esta medicina regenerativa reemplaza o regenera células y tejidos en humanos con el fin de restablecer la función normal. Ese es el objetivo. Viendo cuando uno va perdiendo capacidades, por diferentes causas o razones y en sitios, cómo se pueden recuperar esas capacidades, cómo regenerar esas células. Hay muchas sustancias estimulantes para poder motivar la regeneración celular, pero insisto, todavía con muchas limitaciones. Hay trasplantes o implantes de órganos mismos, o a veces de células, de células madre, buscando el desarrollo de las mismas y que vayan a sustituir a las células que ya se han ido degradando o destruyendo. Por eso es que la terapia celular implica el empleo de células y productos para el diagnóstico, el tratamiento o la paliación de una enfermedad. Hay muchos tratamientos ya que se utilizan como si fueran fármacos las células madre para poder restituir esa función que ya no existe. Y entonces, al igual o quizás todavía con más responsabilidad de lo que requiere el análisis y la prescripción y la autorización de un medicamento para evitar que no vayan a dar efectos colaterales o incluso reacciones más fuertes, como puede ser el caso de los implantes o los trasplantes celulares, reacciones antígeno-anticuerpo, en donde el implante no es reconocido o es reconocido como un injerto y entonces el huésped reacciona, viene una reacción de rechazo y la destrucción de esa implantación que se produjo. Hay varias aplicaciones de la terapia celular para rejuvenecer, para regenerar o para reemplazar. Suena realmente muy atractivo, insisto, pero siempre guardando todo lo que es el respeto a la dignidad humana y con la validez de los estudios científicos para poder, como decía Sócrates Primum Nono Shere, lo primero es no dañar, poder beneficiar a aquella persona que está esperanzada en lograr una mejora de sus características. Y bueno, toda esta historia empieza desde la formación de los gametos que se da a nivel de las gónadas y en donde se van seleccionando, se van especializando, se van concentrando en la cabeza del espermatozoide o en el núcleo del óvulo, toda esa información que es necesaria para poder formar un nuevo individuo. Y vemos la maravilla pues que una vez que ya además los gametos se han ido diferenciando porque un óvulo es redondito, un espermatozoide no es redondito porque tiene otra forma como tiene que ir avanzando para alcanzar al óvulo. Y por otro lado también el espermatozoide concentra en la cabeza toda la información. El resto de su cuerpo y la cola pues son básicamente proteínas que le ayudan para su movilidad. Y el espermatozoide tiene que, al ser depositado en la vagina, pues ascender a través de las paredes del útero y llegar al tercio externo de las trompas o de la trompa en donde se va a dar la fecundación. Y todo esto es realmente una situación maravillosa como son miles, miles de espermatozoides que llegan todavía, el ovulito está rodeado por las células del cumulus o óvulus que son las que forman parte del folículo cuando es expulsado del ovario y que le ayudan a nutrirlo y a protegerlo al óvulo. Bueno, si ven ustedes aquí esta diapositiva, verán que no debemos de menospreciar. Al contrario, debemos de admirar la maravilla que representa la maduración de los espermatozoides y cómo al llegar y pegarse y atravesar la membrana que cubre al óvulo, tienen que pasar diferentes fenómenos y es precisamente cuando logra la penetración la cabeza del espermatozoide, que realmente es lo único que penetra, el resto, el cuerpo, el cuello y la cola se quedan afuera y además los demás espermatozoides que llegan a fijarse ahí en la membrana del óvulo, se quedan ya paralizados y ya no puede entrar normalmente ningún otro. Entra uno y se acaba la posibilidad de que entre otro, pero además se reactiva el pronúcleo del ovocito para formar ya un osito secundario que ya es el osito que va a tener 23 cromosomas sencillos, al igual que la cabeza del espermatozoide que entra al óvulo va a terminar la segunda reproducción meiótica para que sean solamente 23 cromosomas, 22 autosomas y un cromosoma sexual. De esta forma vamos a tener que los espermatozoides que penetran sabiendo que los cromosomas sexuales en el hombre son X e Y, puede ser un X o puede ser un Y. En el caso de la mujer, los cromosomas van a ser siempre X. Y de la fusión del espermatozoide con el óvulo va a darse la restitución a 46 cromosomas, ya con los cromosomas sexuales que pueden ser XY, en cuyo caso estaríamos hablando de una niña o de, perdón, de un varón o de un X y X que va a ser una niña. Y se empieza a construir lo que es el cigoto. Ahí vemos entonces el pronúcleo del espermatozoide, el pronúcleo del ovocito y la formación del cigoto ya los con los 46 cromosomas. Y bueno, esto es representado de otra manera, son muchos entonces los espermatozoides que llegan a la membrana que cubre por fuera a esta capa protectora y que además en el momento que uno logra la entrada se hace un mecanismo químico que rechaza ya la penetración de otro espermatozoide y cómo se empiezan a formar los cuerpos polares que quedan en la parte periférica de cada uno del espermatozoide y también del óvulo y ya tenemos los pronúcleos que están en el interior de lo que es el nuevo cigoto y cómo se empiezan otra vez a hacerse evidentes los cromosomas que se van a juntar en la parte media para iniciar con lo que es una división ya mitótica para poder volver a recuperar el número de 46 cromosomas pero en donde ya son 23 cromosomas femeninos y 23 cromosomas masculinos para formar el huevo cigoto. Después ya las reproducciones son todas mitosis, es simplemente duplicación de células que va dándose rápidamente, todavía no hay una diferenciación, todas estas células son similares y en un momento dado ya al final de la primera semana empiezan a separarse algunas hacia la parte periférica lo que va a formar un bloque de células que se denomina embrioblasto que es la masa celular interna lo que va a dar origen al embrión y una cavidad que se denomina blastocele que es donde va a estar después la cavidad amniótica y una cavidad externa que se llama trofoblasto que esta es la que va a dar origen a las membranas. Entonces esto es, en este momento cuando ya tiene una cavidad se llama blastocisto, ya no es una mórula en semejanza a lo que es una mora con varias bolitas, ¿verdad? y esta reproducción se va dando durante la primera semana. Posteriormente, en esos días va descendiendo, como decíamos, la fecundación se dio en el tercio externo de la trompa, el falopio, y entonces empieza a descender a través de las paredes del útero y puede generalmente llegar y se inserta o se implanta en la pared anterior o en la pared posterior, pero dependiendo de dónde se haya dado la fecundación, porque en ocasiones también la fecundación puede darse incluso en la fimbria de la trompa y a la hora que crece, en lugar de irse hacia la parte interna con los movimientos que tiene la trompa, ser expulsada, digamos, hacia la cavidad peritoneal y eso es el inicio de un embarazo ectópico que puede ser a nivel del peritoneo, a nivel del ovario o a nivel de la misma trompa. Entonces, normalmente, tiene que seguir progresando hacia la cavidad uterina y ya cuando llega a la cavidad uterina encuentra un endometrio suculento, decimos, con secretor que está esperando a esas células para poder permitir su nidación la implantación que lleva el crecimiento del sincicio trofoblasto que decíamos que es la capa externa de trofoblasto, o no lo habíamos dicho a lo mejor, porque esto se divide en sincicio trofoblasto que es la externa y el citotrofoblasto, lo que es la cavidad de trofoblasto, que es el recubrimiento externo. La parte del sincicio es la que tiene esa capacidad de poder empezar a erosionar, a erosionar las células del endometrio y empezar a penetrar en el endometrio progresivamente de tal manera que poco a poco se va a incrustar todo lo que es el embrión con todas y sus membranas dentro de la pared uterina. Y aquí vemos ya entonces el embrioblasto con el citotrofoblasto, el hipoblasto que es una de las capas que después se va a convertir en el endodermo y el blastocele que es la cavidad. Y ahí ya lo vemos un poquito esquemáticamente, es básicamente lo mismo, se empieza a formar un saco vitelino primitivo en donde posteriormente va a representar toda la cavidad vitelina donde va a estar el líquido amniótico y acá en la parte 2A empiezan ya a diferenciarse también las 3 capas prioritarias que va a tener el embrión, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. En estos momentos estas células son células troncales, eso es a lo que se le llama células troncales. ¿Por qué? Porque todavía no empieza la diferenciación. La diferenciación de las células troncales empieza habitualmente a partir de la segunda semana en donde cuando ya se forman más bien las 3 capas germinativas, el ecto, el endo y el mesodermo y cada una de ellas va a dar origen a los tejidos específicos. El ectodermo pues va a dar origen al sistema nervioso central, va a dar origen a la piel, por mencionar algunos, el mesodermo a todas las células mesenquimatosas, los músculos, las articulaciones, los ligamentos y el endodermo a todos los epitelios, los epitelios respiratorios, digestivos, furinarios, etcétera, etcétera. Entonces, al principio, estas células, antes de que empiecen a diferenciarse, se llaman células totipotenciales, originan a todo organismo y a sus anexos. Es en la época de cigoto amorula. Ya después, ya las células se convierten en células pluripotentes, que ya van a originar cada capa embrionaria del embrión, las tres capas que habíamos mencionado. Después, esas células siguen diferenciándose y se convierten en células multipotentes que producen células comprometidas al linaje de su capa embrionaria, endodermo, endodermo y mesodermo. Y finalmente, células unipotentes que producen células solo de una línea celular. Hay que tener en cuenta que una vez que se diferencian ya es difícil que regresen otra vez a sus estadios previos. Entonces, ya van a ser células entre más se diferencian, más especializadas son, menos regresivas pueden ser. Sin embargo, en la distribución de las células que puede haber en todo el organismo, hay siempre nidos o nichos donde existen células que pueden haberse quedado en etapas previas como células troncales y que eventualmente pueden ser utilizadas como células madre. Aquí vemos un esquema, entonces, el huevo cigoto, cómo van apareciendo los diferentes tipos de células, células musculares, células de la sangre, células de los epitelios, células del sistema nervioso, células adiposas y que son las que van a ir al diferenciándose, al diferenciarse, construyendo al individuo. Es realmente una maravilla pensar cómo toda esta información genética se va expresando y cuál es la maravilla también y el cuidado que se debe de tener y comprender de la importancia que tiene para un embriocito en desarrollo que debemos de tener en cuanto al cuidado de la madre, a la buena alimentación de la madre, a prevenir sus enfermedades, en fin, para que todos estos procesos se den de manera correcta. Cómo no podemos echar a perder el milagro de Dios. Y aquí están las células principales de las cuales van a derivar las que estábamos mencionando anteriormente. Las células madres se llaman stem cells. Estas células madres al principio pueden tener esa capacidad de diferenciarse en células hepáticas, por ejemplo, en células de la sangre, en células cardíacas o en células neurales. Pero todo esto tiene un límite y siempre va a haber en ciertos espacios del organismo, particularmente en la médula ósea, las plaquetas, algunas células madres que pueden ser utilizadas o que pueden ser aprovechadas o que se quedan en los cordones umbilicales que son congelados. Después se pueden reactivar para que si están como células madres puedan diferenciarse, dividirse y formar otro tipo de células para donación o para trasplante, particularmente en algunos casos. En el caso, por ejemplo, de células madres de cordón y que van a dar origen a células hematopoieticas, de aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, una leucemia y que requieren una quimioterapia o con radioterapia extensa que destruye todas sus células y que destruye obviamente todas esas células cancerosas, poderles después hacer una infusión de estas células madre que van a diferenciarse en células sanguíneas y que van a repoblar otra vez la médula ósea y van a evitar la muerte de la persona porque una persona sin células de defensa pues obviamente el riesgo de infección y muerte es altisísimo. Entonces, así vemos cómo en este árbol de desarrollo tenemos los dos orígenes como si fuera la mamá y el papá el gameto femenino el gameto masculino de allí el cigoto que va a ser o que es el próximo embrión de donde va a salir una mórula después una gástrula en donde ya están empiezan a diferenciarse los tres tejidos primitivos ¿verdad? y al principio una parte de estos tejidos se quedan en la periferia que es lo que van a formar los anexos y la placenta y después de esos tejidos los que vienen del ectodermo se van a convertir en cerebro por ejemplo el desarrollo de las células del sistema nervioso central a todos y también periférico y la piel el mesodermo que son todo el aparato locomotor los tendones los músculos los huesos y el endodermo que va a dar origen a todos los epitelios en el tubo digestivo o el epitelio respiratorio y bueno hace un momentito lo vieron de una manera maravillosa en el en el video que pudimos observar y este y cómo quererle negar su carácter de ser humano a un embrión porque todavía no tiene cerebro pues si el cerebro está en progresión y el cerebro a la tercera semana del desarrollo ya están las células del ectodermo que están formando la placa anatómica de lo que va a ser el cerebro pero ya hay una información para formar un cerebro entonces cuando vemos al día 20 que es en la tercera semana ya tenemos encéfalo surco neural este no podemos negarle esa característica humana y atreverse a ser una criminalidad con un embrión y lo más delicado es que muchas veces está estos asesinatos se cometen cuando ni siquiera se ha dado cuenta la persona que está embarazada entonces peor todavía cuando este ya se sabe que está embarazada y quererle quitar esa característica humana porque todavía no parece un ser humano y ya lo mencionaban este ya después del mes y medio ya la morfología va cambiando y empiezan incluso hasta aparecer datos este anatómicos característicos de un ser humano entonces así es este proceso de desarrollo el blastocisto que es cuando ya tiene la cavidad como se diferencian en los tejidos importantes y cada uno de estos en las en los tres láminas germinativas preliminares ectodermo esodermo y endodermo aquí un repaso con el detalle que mencionábamos ya nos vamos a ir un poquito más rapidito aquí de cómo esto se va dando cómo esta maravilla del señor de de todo el desarrollo y cómo permitir o cómo lograr esta especialización tan extraordinaria y de que cómo también debemos de ser conscientes que esto tiene un tiempo un tiempo para embarazarse las edades mejores para embarazarse pues están entre los 20 25 años hasta los 35 38 años porque es cuando todo esto esto funciona perfectamente es cuando hay menos riesgo de que pueda haber un error en la diferenciación y sobre todo hay que entender que con los óvulos que nace la mujer son con esos óvulos con los que va a ovular entonces todas esas no óvulos sino esas células germinativas los ositos son los que van a madurar y los que se van a convertir después en óvulos ya no va a haber más van a ser 2 millones aproximadamente para los ciclos que se puedan tener alrededor de unos 30 a 35 años entonces por eso hay que tener siempre mucho cuidado los medicamentos que se toman y en este mantenerse bien nutridos buscar mantener una buena salud hoy en día la medicina ha tenido y ha desarrollado nuevas formas hay medicina predictiva porque ahora ya podemos este intentar o aplicar terapia génica hay algunas enfermedades las cuales la modificación de los genes pueden permitir curarlas desde antes de que se presente hay farmacogenómica que consiste en bloquear algunos genes que pueden facilitar el desarrollo de malformaciones o de enfermedades a través pues de algunas sustancias que van precisamente a inactivar ese gen pero el tema que ocupa y que va a ser un tema de un gran desarrollo pero faltan muchísimos años para seguir avanzando es el de la medicina regenerativa con la terapia celular esto ahorita vamos a mencionar un poquito más sobre lo anterior es allí la expectativa la expectativa que tenemos todos de poder volver a regresar a nuestro estatus más jovial o más juvenil este a través de todos estos mecanismos ya es muy frecuente la medicina de reemplazo este hay también experimentos de regeneración de órganos y tejidos a través de células madre este órganos artificiales los trasplantes pues es ya el pan de cada día los trasplantes de riñón son casi 100% exitosos es muy raro que una persona se muera por un trasplante de riñón y en general pues más del 80% de los de los injertos permanecen por muchos años este en el hígado todavía no tanto pero va también mejorando muchísimo y cada día vemos más más trasplantes algunos son complejos y todavía van a tardar tiempo hay medicina de mejoramiento perfeccionamiento con los biochips sobre todo para los diabéticos en los que el control lo más puntual que se pueda de la de la glicemia es la manera mejor como pueden prevenir todas las complicaciones y entonces estos biochips detectan el nivel de glicemia y tienen un mecanismo de control para la aplicación de insulina en función del resultado que tome el biochip de la sangre y pues el ideal la medicina anti envejecimiento que a eso pues también hay muchísimas cosas que se están desarrollando mucha charla también por cierto y esperemos que avance más rápidamente para que todavía nos alcance quisiera entonces este terminar haciendo una hincapié sobre todo en la medicina regenerativa que se refiere a la capacidad que tiene el organismo humano de tratarse y curarse a sí mismo los tres grandes componentes de la medicina regenerativa son las células madre los factores de crecimiento que se encargan de estimular a las células madre y de potenciar la regeneración del tejido y de la matriz extracelular porque hay un andamiaje en donde precisamente se desarrollan estas células y se requiere también que existan estos factores de crecimiento para que pueda en ese andamiaje anclarse digamos las células que van a formar el órgano hace poco leía con mucho interés la posibilidad de utilizar los exoesqueletos de los hígados de puerco para después de purificarlos y todo sirvan como un andamiaje y hacer una infusión de células hepáticas en los pacientes que tienen insuficiencia hepática para poder sustituir la función vamos a ver muchas cosas en los años que siguen pero todavía se necesita perfeccionamiento estas células madres son células especiales capaces de dar origen a cualquier tipo de células especializadas si reciben el estímulo adecuado o conservarse indefinidamente como células madres o sea nosotros tenemos células madre sobre todo en el tejido adiposo por ejemplo del abdomen hay células madre que ahí pueden eventualmente sacarlas cultivarlas diferenciarse pero no crean que es tan sencillo eso se necesita factores de crecimiento y de inducción para que realmente funcione todavía estamos en proceso de desarrollo las células madre embrionarias son las que derivan de las fecundaciones de citricigot entonces dicen bueno ¿de dónde se pueden sacar? pues sí se pueden sacar de los embriones pero ahí es lo más fácil es lo que da menos problema de reacción o de rechazo pero estamos afectando el derecho de otra persona entonces ahí sí tienen toda la información para diferenciarse a cualquier tipo de célula fetal o del trofoblasto que da origen a las membranas y a la placenta son digamos las células ideales sin embargo es inaceptable el obtener un derecho para una persona quitándole la vida a otra persona entonces hay que buscar otra forma después del desarrollo del embrión algunas células embrionarias van a permanecer en ciertos tejidos y van a ser el reservorio para la renovación celular y así lo tenemos y se denominan células madre adulta que ya en general ya no son tanto potenciales pero finalmente pueden darnos el crecimiento de tejidos que pueden ser útiles y se pueden obtener principalmente de la médula ósea de la sangre periférica y de zonas vascularizadas del tejido adiposo como lo decía anteriormente los cordones umbilicales que durante algunos años empezó precisamente esta propaganda de guardarlos pueden tener su utilidad y particularmente cuando se usan para la misma persona porque cuando es un trasplante autólogo es decir que es de uno mismo el riesgo de rechazo es muy bajo o mínimo o nulo y cuando es heterólogo cuando se reciben células madre de otra persona entonces sí y ahí implica también la aplicación de inmunosupresores que cuando se utilizan pueden dar origen a cuadros graves de infecciones porque se suprime la manifestación de todas las defensas el individuo puede recibir células madre provenientes del mismo que es el autólogo de otra persona es el heterólogo el autólogo es el más compatible y seguro aunque no es necesariamente superior al heterólogo eso hay que recordarlo pero sí tiene menos riesgos en cuanto a rechazo de acuerdo a la capacidad de diferenciación ya lo decíamos las células pueden ser potipotentes o multipotentes y las nuevas técnicas además ahora permiten reprogramar genéticamente o desdiferenciar un tipo de células para convertirlo en otro con nuevas propiedades o obtener células madre como potenciales de las embrionarias o sea se está trabajando mucho en esto se están manipulando células madre no bueno no sé hasta mi conocimiento no particularmente de embriones sino células madres de individuos en donde se se les manipula y se les trata de recuperar sus capacidades entre entre las células madres adultas están las médula ósea las neurales las hematopoyéticas y las del tejido adiposo ya lo habíamos mencionado las tejido adiposo se pueden extraer fácilmente y tienen concentraciones superiores a otros tejidos incluyendo la médula ósea y se diferencian en osteoblastos con drositos miocitos cardiomiositos que son células del corazón células nerviosas hepáticas pancreáticas epiteliales y tienen mayor estabilidad genética es decir menos riesgo de originar tumores porque ese es uno de los riesgos al inyectar células madre las células madre pueden perder este su orientación y empiezan a replicarse y se convierten en un tumor en un cáncer y entonces es un problema mayor yo quiero decirles que en algunos hospitales de México ya se están haciendo intentos con células madre adiposas por ejemplo para inyectarlas en las cavidades articulares en las rodillas sobre todo por el tema de los problemas de los del desgaste de las rodillas y con algunos resultados que todavía están en experimentación las que vienen de tejido placentario son intermedias entre las totipotentes y pueden diferenciarse en células de cualquiera de los tres tipos y hay un caso de células madre muy interesante que son las que son aisladas de la gelatina de Wharton la gelatina de Wharton es una como gelatina un líquido viscoso que existe alrededor de las membranas y particularmente también del cordón umbilical y allí hay muchas células madre y puede ser útil para ser trasplantadas y no son tumorigénicas ni tampoco inmunogénicas o sea son bastante bien rechazadas pero no es mucha gelatina de Wharton que ahí necesita todo un proceso de producción y la dosis que se utiliza particularmente en donde se hace ya estos trasplantes de células una madre con vigilancia y que está mucho mejor legalizado más que legalizado con un marco jurídico más claro para evitar exponer a las personas a riesgo y que sea entonces mencionado y la vía de administración y el tiempo de empleo deben de ser individualizadas para cada procedimiento recomendado en algunos casos se aplican 150 a 300 millones de células por dos veces dos veces a la semana la vía de administración puede ser local intraarticular o sistémica intravenosa sin embargo hay riesgo cuando se hace intravenosa puesto que pueden representar embolos que vayan y se alojen o en el pulmón dar una embolia pulmonar o en el hígado o dar sitios de crecimiento tumorales que no es no está realmente muy bien controlado a menos de que se hagan por un carteterismo selectivo para llevarlos a algún lugar específico del organismo en esto se sigue investigando mucho las áreas de investigación son las enfermedades cardiovasculares especialmente infarto en miocardio cuando una persona tiene un infarto con una necrosis de una parte amplia del corazón puede quedar con una insuficiencia cardíaca muy grave que hace su esperanza de vida muy corta y de hecho en México ya se han hecho algunos implantes de células que son mesodérmicas en el corazón por inyección directa al tejido cardíaco con resultados que son todavía no totalmente concluyentes en lo que decía regeneración de cartílago en lesiones osteo trastornos osteoarticulares en enfermedades oculares como por ejemplo quemaduras de córnea para tratar de recuperarla en las cepatopatías en cirrosis hepática que ahí es muy difícil se necesita crear toda esa estructura del armazón y luego ir haciendo llenado de células nuevas en esta armazón del hígado en muchos casos es más fácil hacer el trasplante del órgano quitar el antiguo y poner uno nuevo en lesiones de pie esto sí quizás es de lo que más tiene resultados porque es más menos riesgoso más evidente este la progresión para la cicatrización en medicina estética para crecimiento de senos y de glúteos y también la criopreservación de las células madres se da en los bancos de células madres que existen ya muchos en el país y de donde se toman precisamente estos o son células madres de cordón o son células madres en otra forma de presentación para los estudios de investigación y yo quisiera nada más para que vean aquí hay que tener mucho cuidado porque ya cuando ya se trata una terapia específica con células madre en donde vaya a haber una aplicación de este plasma rico en plaquetas por este haberlo obtenido de una médula ósea tiene que estar regido por una legislación muy estricta porque si no se somete en mucho la vida de la persona y ahí hay dos aspectos que ya tienen los españoles por lo menos muy bien especificado primero es todo lo que significa el uso del producto qué producto es para qué se va a hacer deberá de ser siempre cuando es experimental un tratamiento gratuito debe de haber un consentimiento informado no puede hacerse un estudio a ciegas para ver qué pasa y no avisarle al paciente el promotor del estudio tiene que contratar una policía de seguro se requiere una evaluación favorable del comité de ética e investigación todos los casos una autorización del organismo competente para el medicamento para el trasplante y además para demostrar la eficacia del producto si es plasma rico en plaquetas si son terapias avanzadas con diferentes células o si son trasplante propiamente dicho esto es algo que requiere muchísima más legislación para evitar los abusos abusos desde todos puntos de vista de poner en riesgo la salud de la persona o de desfalcarlos hacerles un fraude y por eso es que además no nada más es las indicaciones a quién se va a poner por qué se va a poner sino también el método de procesamiento que no equivale a la autorización del uso no es decir ok usalo primero el método como se procesó es un sistema cerrado o es un sistema abierto son productos sanitarios aquí dicen que requiere ser marcado por la comunidad europea porque lo tienen allá y en Estados Unidos ya muy avanzado y se requiere que también avance acá porque es muy fácil que de repente vengan a ofrecernos todo ese tipo de terapias porque implican una expectativa para poder rejuvenecer para poder restablecer la función entonces debemos de ser muy cuidadosos y no creernos demasiado sobre todo en esas cremas insisto con células madre vegetales que nos van a devolver la belleza de hace 30 o 40 años en fin tenemos una madre que nos que nos cuida que es Santa María de Guadalupe y bueno espero que de algo les haya servido esta información y de cualquier forma estamos aquí a sus órdenes a ver lo que buenamente podamos responder a sus dudas muchísimas gracias 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 gracias